Productores y representantes del gobierno discuten los planes que implementarán para invertir los 2 millones de dólares en proyectos destinados a transformar el cultivo del café en Nicaragua. Vamos a empezar específicamente por tratar de dar respuesta a necesidades básicas que hay, como por ejemplo el asunto de las semillas, el asunto de los laboratorios para suelos, para foliares, etc. En la mesa de trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Caficultura se acordó depositar los 2 millones de dólares recaudados por cada dólar en quintal de café exportado en una cuenta del Banco Produzcamos. A la vez las proyecciones de recaudación para el próximo año son mayores debido al mejor precio del grano de oro en los mercados internacionales. A partir del 1 de enero de 2015 la recaudación va a ser 2 dólares por cada quintal exportado que va por año calendario, o sea del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015. Lo que sí hay es un acuerdo efectivo de parte de las autoridades de gobierno con el sector privado de que tenemos que trabajar a lo inmediato en la reinserción de Nicaragua en los organismos internacionales. La venida de Prome Café que iba a ser en septiembre se está dando hasta este mes de octubre. Nosotros queremos a Nicaragua de nuevo en Prome Café, queremos a Nicaragua de nuevo en la Organización Internacional del Café. Tenemos que el comité técnico tiene que trabajar en una propuesta de laboratorios, los laboratorios de suelo, los laboratorios que nos van a permitir atender a todo el sector cafetalero. La ley de transformación a la caficultura fue aprobada el año pasado ante los problemas de roya y hongo que afectaron a las plantaciones del país, por ello los productores plantearon la necesidad de tecnificar este rubro. Néstor Telles, NotiVoz.